Un paso enorme es que uno pueda identificar el síntoma, ¿no? Es lo que decíamos, vivo con dolor de hombro 20 años, me pasa siempre lo mismo en las parejas en el dinero hace añares, y sigo con eso, ¿no? Porque es como si tengo un pendrive que me hace ir en piloto automático, entonces cuando logro parar y digo, eche, esto me está generando dolor, esto me está generando incomodidad, no me está permitiendo tener una vida plena, y quiero trabajar este síntoma, ahí ya hay un paso gigante, porque tomé conciencia de que hay un síntoma para trabajar. Pues estamos en vivo nuevamente, así que los saludamos, les damos la bienvenida, es un placer para mí tener la oportunidad nuevamente de abrir este espacio en el que vamos a estar hablando de cosas tan interesantes. Yo soy Mirna, acepto de forma amorosa la invitación que me hace la comunidad de Frecuencia TV a estar aquí con ustedes, y les cuento un poquito antes de que llegue nuestra invitada de qué vamos a hablar, vamos a estar hablando acerca de las heridas del niño interior y cómo se manifiestan en el adulto, esto lo vamos a estar haciendo desde la mirada de la biodescodificación con Maga. Hola, vamos a darle la bienvenida a Maga Otero, quien ya se suma por acá. Hola Maga, bienvenida. Antes de empezar con Maga, yo quiero que me marquen con una manito así, si me escuchan y me ven bien, sobre todo si me escuchan, porque no estoy segura. Así que les pido, denme una manito así si me oyen bien, por favor. Bueno, tenemos por aquí a nuestra invitada, así que la vamos a ir. A ver, Maga Otero, Maga Otero, me desescuchas, acabo de aceptar tu... ¡Bienvenida! Hola, ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias. ¡Bienvenida! Gracias, un placer tenerte por acá. Bueno, muchísimas gracias. Compartiendo con la comunidad de Frecuencia TV, tu expertis. Cuéntanos qué haces, ante todo, porque si viene mucha gente aquí que ya te conoce y sabe quién eres y qué haces, vamos a darle la oportunidad a los que todavía no han tenido la oportunidad de escucharte, y que sepan qué haces, cómo ayudas, qué te ayudas a mucha gente. ¡Bien! Bueno, una cosa, ¿se hace como interferencia o hay algún ruido como a papelito, algo así? Sí, ¿tienes algún...? Bueno, vamos a organizar esto mejor. Me lo quise poner por atrás. A ver, creo que va a mejorar ahora. Ok. ¿Qué tal? ¿No? Sí, ahí ya no se... Genial. Gracias. Bueno, les cuento, yo hago video decodificación, PNL, hipnosis, pero sobre todo me dedico a esta técnica de la video decodificación que me parece maravillosa para poder empezar en un camino y en un proceso de, sobre todo, autoconocimiento a partir de los síntomas que son grandes aliados para conocernos, para reencontrarnos con ciertos patrones y ciertos programas y poder empezar a modificar la mirada que tenemos de algunos patrones que venimos repitiendo a lo largo, no solamente de nuestra vida, sino de todo el clan familiar. Entonces, cuando uno logra tomar conciencia del para qué se presentan estos síntomas, uno toma conciencia de, me duele esto, o siempre repito este patrón con la pareja, siempre repito este patrón con el dinero, pero es ahí donde uno puede, a través de esta toma de conciencia y esta incomodidad o este dolor que me genera el síntoma, digo dolor emocional o dolor en el físico, poder ahí indagar un poco en los procesos de todo el clan familiar y en los procesos particulares de cada persona y sobre todo como respetar mucho como cada individuo percibió las situaciones que le tocaron vivir, la relación con, no sé, con la madre, el padre, con las parejas, con los hermanos, yo siempre pongo el ejemplo, podemos ser, no sé, cinco hermanos y cada uno percibir a la madre de una forma distinta, percibir cómo estaba el dinero en nuestro clan familiar cuando éramos chicos, ¿está bien? Entonces es muy importante respetar y que cada uno se pueda respetar esta percepción y que es totalmente individual a cada ser humano de cómo esto, ¿no? Cómo fue percibiendo las diferentes situaciones y las diferentes personas a lo largo de su vida. Es súper interesante que dices eso porque a veces queremos hacer comparaciones, nos encanta hacer comparaciones, que es muy odioso, pero yo también pasé por eso y a mí yo no quedé así, pero es desde la estructura individual de cada persona la interacción que se pueda tener con una experiencia particular. Estoy en lo cierto. Exacto. Y aparte pasa algo muy interesante, ¿no? Cuando uno puede respetarse y validar lo que verdaderamente siente, empieza un camino de autoconocimiento y obviamente que cuando yo puedo validar mis emociones eso hace crecer mi autoestima porque digo esto que estoy sintiendo eso que me pasó y yo lo sentí de esa manera, está ok, no hay mucho más para discutir, es lo que yo sentí o es lo que estoy sintiendo y entonces también ahí entra algo relacionado al amor propio porque yo puedo validar lo que estoy sintiendo o lo que sentí y eso muchas veces lleva tiempo, ¿no? O sea, cualquier proceso terapéutico lleva tiempo. Entonces, ese... Hay que invertirle sudor y lágrimas. Sobre las lágrimas. Entonces, bueno, en ese proceso uno va a ir descubriendo y esta validación de los sentimientos es un aprendizaje como muchas otras cosas, ¿no? Uno aprende a validar su síntoma y lo que siente a partir de eso. Creo, Maga, que a todos nos ha pasado que nos vamos a dormir en la noche, ponemos la alarma y la alarma empieza a sonar y queremos un ratito más dormir y le damos a snus y a callar. Y a un ratito más y un ratito más para seguir en la comodidad del sueño. Se puede decir que un síntoma al que no le prestamos atención y al que no atacamos, no en el término peyorativo de atacar, pero al que no tomamos atención en la resolución del origen del síntoma es como ese snus. Ay, yo tengo aquí la alarma sonándome. Vamos a decir que yo tengo una dislocación de cadera, qué sé yo, no soy médico. Pero lo dejo para después, lo trato con un fármaco en vez de ir a la raíz del problema, es como ese snus del despertador. Yo voy a seguir aquí, ponle un poquito de agua fría a eso. Mira, muchas veces cuando vienen a una sesión de bio, cuando estamos en la formación, yo les pregunto el síntoma, hay gente que siente que no tiene síntomas, está ok, después en la formación al cuarto mes me dicen, me di cuenta que tengo un síntoma, gente que tiene muy específico que quiere trabajar y después están los que tienen cinco, seis, diez síntomas para trabajar. ¿Está bien? Entonces todos tenemos síntomas porque estamos vivos y a lo largo de la vida podemos tener alguna vez dolor de cabeza, obviamente más eso se perpetúa en el tiempo o esto de identificar. Me viene pasando esto ya hace tiempo, repito, los mismos patrones con la pareja y me está generando incomodidad, me está generando dolor, repito, de alguna manera algún patrón con el dinero, ese es hasta tomar conciencia porque hay gente o mismo alguien que está ahora o nosotros podemos vivir años con dolor en el hombro, años con dolor de cabeza y pasa desde percibido hasta que en algún momento, por ejemplo se llama ciclos memorizados, en determinada edad a los 40, a los 50, a los 30 decimos, chepucha, a mí me duele la cabeza y yo pregunto ¿desde cuándo te duele? ¿no? hace como 20 años pero venís recién a cualquier tipo de consulta a los 40 años y vamos a ver que está presente por algo también es importante cuándo se despertó por ejemplo ese dolor de cabeza porque hay algo que se llama ciclos memorizados ¿no? dentro de lo que es la bio se puede despertar algo por ejemplo en la infancia volver el patrón yo siempre digo que cambian los escenarios y los personajes pero el patrón sigue siendo el mismo entonces puede ser un patrón de violencia de desvalorización un patrón de abandono y si el patrón sigue está bien instaurado en nuestra vida y todavía no empezamos un proceso de trabajar de sanación lo vamos a encontrar que se repite en esto ¿no? en diferentes escenarios en el trabajo en el físico en parejas en amistades pero el patrón sigue siendo el mismo cuando yo presto atención al síntoma y comienzo a trabajarlo y a liberar emociones a poder cambiar mis creencias a salir de las zonas de confort ¿ok? todo eso empieza a modificarse ¿por qué? porque modifico mi interior y después eso se va a ver plasmado en el afuera ¿ok? por eso es tan interesante poder trabajar en uno la verdad es que sí y en relación para poner un poco el foco hacia el título que se eligió el día de hoy elegimos dos temas interesantísimos y vamos a hacer aquí como un crossover niño interior que es algo que se atiende mucho cuando empieza uno a ir a terapia a buscar estos caminos de sanación y biodescodificación ¿cuáles son esos síntomas que se ven con frecuencia que están enraizados en la niñez? bueno bien primero quiero decir algo los síntomas puede darse algo que nosotros llamamos DHS que es una situación dolorosa traumática inesperada y sobre todo vivida en soledad en cualquier momento de nuestra vida desde tres meses antes de nuestra concepción toda la etapa del embarazo en la infancia en la adolescencia se puede marcar eso que después empieza a ser un ciclo memorizado ¿no? pero en la infancia pasa algo que no tenemos a veces muchas herramientas de cómo gestionar nuestras emociones ¿sí? entonces en la vida adulta podemos estar cargando con ciertos patrones que vivimos en nuestra infancia y quedó algo como el inconsciente nos lleva a reproducir todo lo que al clan le generó un estado de supervivencia y descendencia y no discrimina entre comillas lo que está bien y lo que está mal sí lo que al clan le generó supervivencia eso es muy importante de entender no atiende a la comodidad ni al orden social sino a sobreviviste o no sobreviviste por aquí sigues por aquí no exacto porque eso es lo que es para preservar la especie ¿no? o sea si uno lo puede pensar desde el cerebro más primitivo es para preservar nuestra especie entonces dice ¿esto genera supervivencia? perfecto de forma inconsciente voy a tender a reproducirlo cuando empezamos a hacer trabajos de toma de conciencia podemos ver que hay otros caminos entonces ligado hasta la infancia ¿no? yo muchas veces les doy meditaciones visualizaciones o vamos con la bio a esta etapa del niño interior para ver qué tramas entre comillas se pueden haber gestado en este momento ¿sí? por ejemplo si yo me sentí abandonado abandonada desprotegida en la infancia puedo tener poniendo algún síntoma que esté en el físico algún tema con el sobrepeso que eso está ligado ahí ¿no? entonces cuando vamos a ver vemos que en la infancia tuve situaciones con mamá con papá donde no me sentí y vuelvo a esto de lo inicial ¿no? como a mí me hubiera gustado como ser individual ser protegida ¿está bien? entonces ahí entra la subjetividad del individuo yo necesité esta protección y no la tuve sentí que no la tenía y me sentía abandonado abandonada o una desvalorización intelectual por parte de una figura masculina en la infancia que no la puedo gestionar en ese momento a nivel emocional voy como retengo todas esas emociones y en la vida adulta por ejemplo tengo migrañas cuando vamos a ver y vemos que tiene que ver con una desvalorización intelectual de una figura masculina revisamos y esto es lo interesante de los ciclos memorizados que después en la adolescencia podemos tener algún novio con estas características en la vida adulta podemos tener algún jefe con estas características y cuando vamos más atrás en la niñez nos encontramos con un padre que nosotros lo percibíamos o funcionaba de esta forma ¿no? entonces muchas veces está ahí el nudo donde empezó algún conflicto emocional ni hablar todo el transgeneracional con situaciones en la pareja como yo percibí en mi infancia la relación de mis padres si me crié con abuelos qué fue lo que aprendí qué fue lo que viví con respecto a la amorosidad al amor de cómo se daba en las parejas cómo me lo daban a mí entonces en esos primeros años se forma algo bastante interesante para también después poder trabajar en los síntomas acerca de esto de ir a revisar un poco este niño interior cómo está ¿no? y que hay que sacanar una vez esto se revisa y se ubica me gusta mucho que hablas de la individualidad cada persona tiene su propia historia y no hay una talla única ni una gran manta que cubra todos los casos esta es la importancia también de ir con un especialista que te pueda decir bueno vamos a ver qué es lo que hay en tu vida en tu experiencia en particular pero si quisiésemos hablar de reglas generales una vez una persona se ve para adentro se revisa y se relee su historia encuentra estos detalles ¿qué toma? ¿qué requiere para que se establezcan nuevos patrones? y que podamos entonces ya hacerle como esa actualización de software que dice bueno vamos a sacar esto que había y vamos a establecer nuevas formas de vincularnos por ejemplo bien mirá yo siempre les digo que un paso enorme es que uno puede identificar el síntoma es lo que decíamos vivo con dolor de hombro 20 años me pasa siempre lo mismo en las parejas en el dinero hace añares y sigo con eso porque es como si tengo un pendrive que me hace ir en piloto automático entonces cuando logro parar y digo eche esto me está generando dolor esto me está generando incomodidad no me está permitiendo tener una vida plena y quiero trabajar este síntoma ahí ya hay un paso gigante porque tomé conciencia de que hay un síntoma para trabajar entonces ahí ya es un primer paso después cuando logro tomar conciencia de estas repeticiones y sobre todo en bio lo que tratamos de hacer es que la persona pueda encontrar la lógica ¿no? a través por ejemplo de esto si en tu familia no sé cuándo vos naciste si en toda tu infancia no se podía ahorrar llegaban justo a fin de mes la plata estaba como algo mal visto que había que sacrificarse papá por trabajar se enfermó en tu inconsciente lógicamente puede quedar el dinero como algo sucio o como algo peligroso si gano dinero me puedo enfermar que es lo que le pasó a papá si gano dinero no sé y en mi casa discutían por el dinero puede haber discusión entonces mejor el inconsciente me va a preservar para esto mejor ganan lo justo para sobrevivir ya porque los accesos son peligrosos exacto porque es lo aprendido en mi clan es lo aprendido en mi inconsciente entonces en la charla con la persona encontrar esta lógica también está buenísimo porque desde encontrar la lógica hay una comprensión hay una toma de conciencia y eso me permite liberar emociones conectarme a veces con esos momentos por eso trabajamos con las visualizaciones el volver a determinadas edad conectar con la emoción que sentimos en ese instante puede ser miedo bronca dolor liberarlas y ahí poder reprogramar esa situación o las situaciones ¿sí? y a partir de ahí trabajar en sí en las nuevas creencias que puedan potenciar hacia donde queremos ir encontrarnos más con nuestros propios dones y ahí voy a mechar algo salir un poco de estas lealtades familiares ¿ok? o sea no seguir en lealtad familiar con el clan familiar o con lo que yo viví y empezar a tener salir de las zonas de confort propias y del clan para poder ir encontrándome con mi propia zona de confort con mis propios deseos y bueno eso también nos lleva un proceso y es súper interesante poder hacerlo es muy sanador muy enriquecedor para el alma puede pasar Maga que por ejemplo este vamos a llamarlo problema aunque no necesariamente lo es puede estar a su vez cubierto de capas y capas de hábitos de costumbres inclusive de generaciones de tener alguna costumbre es que en mi familia todos somos así y hace que sea inclusive más complicado llegar al origen del problema sí bueno o sea nosotros retenemos la información de siete generaciones para arriba o sea es un montón y por más de que no nos acordemos obviamente todo eso en el inconsciente familiar y en el inconsciente personal está pero cuando armamos el árbol genealógico o en otras terapias como constelaciones familiares hay información que está en el cuerpo de esto que le sucedió a nuestros ancestros y que muchas veces sobre todo antes o ahora también por miedo por dolor por vergüenza no se contaban las historias ¿está bien? entonces los síntomas atrás también tienen muchas historias que fueron silenciadas en nuestra propia vida y en nuestro clan familiar entonces a partir del síntoma el síntoma también nos viene a contar un montón de realidades y de verdades que están ahí en nuestro clan muchas veces a disposición solo que como yo digo a veces hay que ir a abrir esas cajitas que son como tesoros entonces también el síntoma está para decir che la historia de la abuela la historia de mamá o de papá no se escuchó como fue o acá hubo secretos por vergüenza no se manifestó un montón ¿no? de estas situaciones que se daba mucho y todavía se da por eso el hablar en cualquier tipo de terapia yo siempre les digo con el terapeuta que te sientas afín con confianza ya empieza a abrir nuevos canales ¿no? inclusive muchas veces cuando les digo bueno busquen información para armar el árbol genealógico dicen no tengo casi nada es increíble como en el proceso desde el momento que uno saca el turno para la sesión hasta llegar a armar el árbol genealógico se encuentran con un montón de información de fechas de acontecimientos de muertes de cómo fueron de accidentes de abortos de hijos no nacidos bueno de historias del clan que hacen a nuestra vida de hoy ¿no? y a nuestros conflictos o no y está bueno conocerlo para tener nuevas herramientas de qué nos está pasando para entender ciertas situaciones de nuestra vida y poder obviamente modificar y conectarnos cada vez más hacia dónde nosotros queremos ir es hermoso poder dar una mirada amorosa que nos juzga que está simplemente viéndolo desde la curiosidad de la aventura ¿verdad? quiero ir hacia adentro quiero ir hacia mis raíces y descubrir de dónde vienen todas estas manías a veces que uno tiene no necesariamente un síntoma terrible a veces manías o también de repente podemos descubrir por qué somos tan exitosos en unas cosas y otras no te has encontrado en alguna oportunidad gracias a tu práctica talentos por ejemplo cosas que alguien ha tenido que dice yo no sé de dónde saqué yo esto sí lo que sucede muchas veces con eso que yo mucho hincapié en cortar con estas letras familiares con esto el patrón de repetición de todos en mi familia son médicos entonces también hay un patrón de repetición que la persona pueda encontrar verdaderamente cuál es su don que todos los tenemos pero muchas veces por la etapa familiar por miedo no lo desplegamos ¿no? el don es algo que nos da felicidad que nos sale con naturalidad que podríamos pasar horas haciendo esto que nos apasiona hacerlo hablar bueno cada uno cocinar o hacer manualidades y verdaderamente cuando uno se anima a decir esto es lo que a mí me gusta esto es lo que a mí me apasiona y puede romper quizás muchas veces con la etapa de familiares o con lo esperado para la familia porque todos fuimos programados para algo dentro de nuestro clan y empezar a encauzarnos por ahí hay algo que se relaciona con la abundancia no sólo con la abundancia económica sino con la abundancia en general la plenitud de la vida empezamos a expandir nuestro don y entonces en esa expansión de nuestro don la abundancia llega o sea la abundancia de las relaciones la abundancia con nuestro cuerpo somos seres multidimensionales entonces cuando se empieza a alinear algo en nuestra vida el resto es como que por cascada empieza también un poco a alinearse hay que animarse a encontrar y sí muchas veces es un proceso de ir de a poquito sacando como las capas de la cebolla para para encontrarnos con lo que verdaderamente nos da placer y obviamente que hay un montón de ejercicios también volviendo al tema de hoy el niño interior es súper interesante porque si todos ahora se detienen a pensar qué les gustaba de chicos qué les gustaba hacer qué pensaban qué iban a hacer en la vida adulta qué les daba felicidades de la simplicidad de tomar un helado de ir al parque a no sé a mirar animales o lo que sea conectar con ese niño interior y con la felicidad quizás de lo simple también es importante porque en este mecanismo que muchos tienen y otros no de la rutina de la velocidad del día a día se nos olvida de muchas oportunidades ir a lo simple exacto el niño interior también ayuda para que podamos conectar con una esencia que es nuestra estar en el niño interior pero es nuestra entonces que se olvida muchas veces no lo tenemos consciente entonces volver a conectar no solamente con las heridas del niño interior sino conectar con el niño interior de lo que nos causaba la alegría exacto ¿tú cómo conectas por ejemplo cuando sientes esa necesidad tienes alguna actividad que te lleve allí? sí bueno yo tengo una una meditación este con visualización que la hago con mis alumnos en la formación y en los cursos que bueno nada es una meditación que uno puede entrar desde desde los dos años hasta los doce años son como puertas mágicas ¿no? qué bonito sí uno entra ahí y bueno es toda una meditación a través de un castillo y demás y uno elige intenciona con qué síntomas quiere entrar a trabajar y es maravilloso porque vos querés entrar a trabajar no sé algo del dinero y entrás a través de esta meditación que dura 40 minutos no sé a los 10 años y te encontrás con que en esa edad estaba pasando algo que vos vistes percibiste en tu infancia con respecto al dinero entonces bueno es súper lindo porque después de eso que vos volvés a vivir le pedís al niño interior que te dé un mensaje para tu vida adulta te lo da te lo que das es una frase que tenés que anotar para trabajarla después por los próximos 40 días entonces volver de vez en cuando a conectar con eso es sumamente en lo cotidiano ¿tienes alguna actividad que te guste hacer? yo por ejemplo tengo crellones y dibujo y pinto como una niña en algunas oportunidades cuando el día me está llevando y estoy súper estresada bueno pausa aquí se rueda el teclado de la computadora y voy a dibujar y voy a pintar y me relajo un ratito y no es a pintar una cosa muy grandiosa es hacer un dibujo bastante infantil me hace como ese grounding ¿no? un poco como que bueno estoy aquí ¿tú tienes algo que te guste hacer de ese tipo? sí bueno esto que vos decís de tener crayones yo siempre les digo que tengan o libretas o en el celular a donde sea que puedan descargar escribir dibujar como cada uno les salga ¿no? o sea pero tomarse la costumbre de hacerlo todos los días es un canal para poder este volcar ahí emociones o acontecimientos del día que verdaderamente si lo ponen en práctica va a estar buenísimo y aparte te permite tener un registro de cómo estás ¿no? que a veces parece no me pasa una vez por mes que me enojo y después cuando lo empiezo a anotar digo ah no esto y el cuento está recurrente y al volcarlo y al serlo consciente digo ah no esto me pasa bastante seguido entonces ahí puedo trabajarlo ese es un ejercicio que les doy mucho les doy otro ejercicio que es escribir los sí y los no que sí quiero que no quiero ¿está bien? y del niño interior esto poder recordar todo escrito ¿no? qué les gustaba en la infancia qué los conectaba con la felicidad si era ir y tocar el pasto que lo anoten para tratar de llevarlo eso a la práctica hoy en la vida adulta y esto de los dibujos también ¿no? es un trabajo de armar collage ¿como de copas? claro para regalarlo al niño interior o que puedan armar un collage y extenderlo bien grande con todas las cosas esto ¿no? que les gustaban que soñaban a hacer que a dónde querían viajar como para tenerlo presente ahí es un trabajo también súper lindo qué bonito cuéntame una cosa de la de los consultantes que vienen a verte ¿tú sientes que en los últimos tiempos hay algo recurrente hay algo que de lo que todos tenemos un poco de hambre ves algún caso que pasa con más frecuencia que otros mira son todos los síntomas este bien 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 distintos este si quizás la pareja o el dinero está bien o algunas cuestiones en el físico pero ¿por qué yo armé primero este taller del niño interior porque la sanación del niño interior porque casi siempre como el nudo a desatar esto que nosotros en vivo llamamos el DHS y que puede haber varios a lo largo de la vida por lo general están ahí en la infancia ¿no? entonces por más de trabajarlo en otras edades porque en la bio trabajamos en una línea de tiempo como si fuera una película donde lo que hacemos es que puedan ir a diferentes edades encontrar el conflicto emocional que a veces no nos acordamos ni lo que vivimos pero si lo que queda registrado en el cuerpo es la emoción entonces puedo olvidarme por completo de la situación quienes estaban pero si yo sentí miedo al cuerpo lo que le va a quedar es el miedo que sentí frente a ese estímulo entonces si yo no logro tomar conciencia no logro liberarlo y recomponer seguramente que frente a estímulos parecidos en la vida adulta voy a reaccionar de la misma forma que reaccioné antes hasta que tome conciencia y logre reprogramarlo y por lo general eso se da mucho en la infancia que queda ahí impregnado entonces es súper interesante porque aparte otro trabajo es brindarle al niño interior estas herramientas que no tuvo en la infancia y es poder tener una charla con este niño interior y decirle bueno ahora podés ahora yo estoy al lado tuyo yo te amo yo te estoy escuchando estoy al lado tuyo para acompañarte y brindarle eso nuevo entonces el inconsciente lo toma y empieza a operar con esta nueva información yo he podido ver como a la gente le cambia literalmente la vida una vez que canalizan algún tipo de síntoma algún tipo de problema por medio de la bio descodificación ¿cómo te ha cambiado la vida a ti? una vez la descubriste y la empezaste a usar ok sí bueno a ver te lo cuento breve yo tenía una empresa de eventos o sea nada que ver con esto y me salen unos nodulitos en la mama y bueno nada el chequeo normal de medicina y etcétera y me ofrecen ir a hacer video de codificación para ver de dónde podía venir a nivel emocional la realidad es que yo no tenía ni idea de terapias alternativas esto fue hace como 10 años y salió algo tan lógico de lo que me hablaba el síntoma con lo que me estaba pasando a mí en mi vida que cuando me lo dijeron es instantánea la reacción del cuerpo o sea esto del llanto porque te toca una fibra y decir esto tiene su lógica alguien que no conozco un terapeuta me está diciendo mira tu síntoma puede venir por esto por esto y es algo que a vos te está pasando en la vida y te toca la fibra justa entonces bueno ahí toda la línea esto que hago yo ahora me lo hicieron a mí hace 10 años de ir a las diferentes edades poder liberar las emociones de hecho me acuerdo que fui a regresión del útero materno y a mí me dio muchísimo resultado o sea lo que tenía se me fue y dije wow esta vez magia y ahí empecé a bueno a cambiar mi destino en cuanto a lo laboral y empecé a estudiar todo esto estas cosas que pasan que no es que te las digan sino que las sabes exacto es como como que alguien de afuera te está diciendo algo que tú no piensas a diario que tú a lo mejor ni recuerdas pero dices y cómo sabe cómo sabe algo que yo tengo 40 años tratando de olvidarme sí tal cual y es que en realidad lo sabe tu cuerpo porque al manifestarlo tu cuerpo como te está diciendo si no estás prestando atención a esto y esto te está haciendo mal a nivel emocional y estás como guardando en un frasco todo esto a nivel emocional que por algún lado si vos no lo podés manifestar emocionalmente con esto de la comunicación asertiva y bueno el cuerpo lo va a acumular y te lo va a expresar como para decir frená observá que esto no te está haciendo bien entonces la idea también es poder trabajar para que uno pueda tener una mejor gestión emocional más asertiva poder conectarnos con nuestro cuerpo cómo nos estamos sintiendo si estamos en determinadas situaciones o con determinadas personas porque verdaderamente es un deseo por esto de la zona de confort o sea por creencias porque la zona de confort lo mismo si estoy bien o estoy mal estás ahí y el cerebro está acostumbrado y dice ah ok no gasto energía acá sigamos sigamos con el estatus quo aquí no cambia nadie porque estamos bien exacto le encanta al cerebro estar en lugares que sean ya zonas conocidas también cuando entiendo esto puedo empezar a modificar estoy bien estoy en una zona de confort pero en realidad quiero ir un paso más o sea como vencer eso eso está bueno tenerlo consciente también no puede haber biodescodificación sin el músculo de la autoobservación correcto exacto es fundamental yo siempre les digo a mis alumnas si alguien como es algo que está medianamente de moda bueno voy a probar este hacer bio ok a través de qué síntoma ¿sí? es importante por dónde te vas a meter a esa cueva exactamente de qué hilo vas a tirar sí tal cual pero nosotros como terapautas no podemos decir bueno vení a trabajar tal cosa no o sea tiene que ser la persona que identifique que quiere trabajar ¿no? no sé si te has dado cuenta en este tiempo que llevamos aquí porque yo tengo un dolor de espalda baja cada vez que me ves que me muevo un poquito por acá me muevo un poquito por allá esto es algo que definitivamente debería tratar de revisarlo por medio de un terapeuta en biodescodificación mira bueno esto es lo mismo ¿no? es como cada uno y cada parte del cuerpo de la espalda nos habla de algo como muy puntual o sea habría que ver si vos tenés afectada no sé L4 L5 S1 si es la parte baja ¿no? ¿qué es lo que tenés exactamente? si tenés dolor ahora tu edad ¿cuándo se despertó este dolor? pero en reglas generales todo lo que tenga que ver con la espalda con los huesos habla de la desvalorización en algún punto de nuestra vida con determinadas personas todo eso hay que revisar más puntualmente a donde se aloje ¿no? o sea es como el título pero hay que ver bien cuál es la afección hay que desarrollar esa respuesta ¿tenemos síntomas por ejemplo más comunes? ¿hay algún tipo de síntoma que tú veas con más frecuencia en consultorio? sí esto de de la de la pareja del dinero y síntomas bueno ¿y cada cuerpo lo refleja de una forma distinta o puede haber algún mapita que diga bueno la luz tiende a prenderse más en estos órganos o en estas partes del cuerpo? no o sea nosotros podemos tratar cualquier tipo de síntoma que la persona perciba como un síntoma puede ser un dolor o una enfermedad algo en el físico o puede ser algo emocional siempre repito el patrón de esto con la plata esto con el trabajo esto con los amigos esto con la pareja o siempre me duele acá ¿está bien? o sea pero sí te diría que la que la pareja y el dinero es algo bastante recurrente ahí hay que observar o en cualquier tipo de síntoma ¿no? otro ejercicio que les doy que es súper interesante es que escriban las creencias de su clan familiar ¿no? todo esto que escuchamos a lo largo de toda nuestra vida con nuestros familiares mamá, papá tíos, abuelos en la vida en general no sé para ganar dinero hay que trabajar 12 horas hay que sacrificarse no sé el matrimonio es hasta que la muerte los separe bueno cada familia cada persona que está hoy acá podría hacer una lista enorme de las creencias familiares y después hay muchas que las pasamos a ser propias y tenemos creencias personales pero que las escuchamos de nuestro clan entonces un ejercicio que nos quedaron perfectas nos pusimos este traje y no nos lo hemos quitado más exacto que nos están siendo funcionales hasta ahora pero quizás si vos las lees ahora hay algunas que te incomoden ¿no? decís no sé si ahora en esta altura de mi vida voy tan afín con esto que decía mi abuela y que yo me lo creí como vos decías me lo puse así como una remera de voy con esto entonces que vos puedas empezar a observar estas creencias está buenísimo para ver si la querés en tu vida o la podés empezar a modificar por una creencia que te pueda potenciar aún más ¿está bien? ubicar en qué momento si la puedo usar y en cuál no porque tampoco es necesario ser completamente radical seguramente esas creencias tuvieron su razón de ser en un momento dado sigue siendo esta creencia vigente o ya la puedo ir derogando exacto y sobre todo si vos ahora no te sentís que te está quedando cómoda ¿no? en esa esa creencia entonces está bueno hacer ese ejercicio de anotarlo y las que no te sentís tan cómodo poder hacerle como un signito de pregunta con algún color y ir analizándola si te das cuenta que esa creencia ya querés modificar bueno escribí al costado una creencia nueva en presente y en positivo me encanta ¿está bien? es como una enmienda se enmiendan las constituciones las leyes los reglamentos porque no hace uno lo mismo con su set de creencias internas exacto con lo que sea para ganar dinero hay que sacrificarse bueno yo ya no voy alineada con eso entonces que cada uno pueda pensar en esta creencia en presente y en positivo y escribirla al costado súper interesante poderlo leer un ejemplo de cómo puedo entonces cómo puede ser una frase que venga a reemplazar o una creencia que venga a reemplazar alguna creencia que ya esté de salida me tienes como darme algún ejemplo sexual de algo bueno por ejemplo trabajo con placer y el tiempo que yo quiero ¿está bien? presente y positivo trabajo de forma placentera el tiempo que yo deseo trabajar con respecto a esa creencia ¿no? o con las parejas no sé ¿cuál es tu relación tu creencia en relación con los no? porque puede pasar que a veces que ponemos por ahí un no no me canso o no sacamos por completo los no de estas afirmaciones nuevas porque el inconsciente no discrimina cuando uno le dice no entonces por eso es en presente y en positivo me encanta como que eso ya está sucediendo por más de que no lo mismo con no sé algo material como que ya es mío yo ya lo tengo o esto tengo un trabajo si uno piensa en un trabajo que le guste tengo tal trabajo y gano tanta plata eso ya está en presente y en positivo o si siempre repito ciertos patrones con la pareja no es solamente escribir en presente y en positivo es tomar conciencia liberar emociones poder encontrar todo el canal de repetición liberarlo y después esto obviamente que es ayuda a ese trabajo que pudimos hacer desde el inconsciente y ver porque yo siempre les digo cuando les cuento el conflicto emocional de algún síntoma sea del cuerpo como dije recién de la cabeza que es la desvalorización intelectual de una figura masculina y demás bueno o hay un montón más otra vez cae en lo que le fue a la persona de forma individual ¿ok? y después sí esto poder entender lo que hablábamos antes si al clan familiar le generó un estado de supervivencia yo de forma inconsciente lo voy a tender a reproducir ¿está bien? entonces cuando yo logro tomar conciencia el escribirlo en presente y en positivo y tener la constancia de leerlo todos los días y tenerlo en mi cabeza todos los días como una nueva creencia que se tiene que instaurar en el clan familiar va a ser sumamente positivo ¿sí? porque todo el clan está conectado me gusta mucho que dices acerca de hacer esta nueva frase esta nueva creencia que sí me es vigente que sí me va a funcionar en esta etapa de mi vida pero también mencionas acerca de seguir observando de hacer cambios en la conducta de tal vez si es posible para la persona ver a un terapeuta seguir indagando no es solo la frase porque de lo contrario es como que bueno yo quiero vamos a decir bajar de peso voy a buscar una dieta la voy a escribir y voy a seguir comiendo igual ¿no? no funciona así ojalá funciona así así ¿verdad? escribes lechuga pollo asado y mucha agua y ya tienes la figura que quieres ¿por qué no nos regalas en una próxima oportunidad unos minutos para que podamos revisar tal vez algunas frases comunes que tenemos sobre todo en el imaginario de Latinoamérica tenemos muchas cosas recurrentes en relación con el dinero en relación con la pareja a las mujeres nos pasa mucho en relación sobre todo con nuestra plenitud sexual muchas cosas que nos son allí instauradas en ese disco duro ¿nos aceptarías una invitación para que revisemos algunas creencias comunes y las las cambiemos por otras? exacto sí estaría buenísima estaría buenísima nos encantaría ¿qué proyectos tienes? ¿qué se viene para ti? ¿qué hay en la mesa? bueno este el curso del taller del niño interior la formación que se abre ahora en julio comienza en julio la formación envío y las y las y las atenciones y bueno en septiembre voy a estar dando un taller presencial pero lo próximo ahora es esto ¿no? el taller del niño interior ¿para qué fecha tienes el taller del niño interior exactamente? el taller del niño interior es un curso grabado ok está on demand exacto y está buenísimo ahí está la meditación con visualización de 40 minutos ¿por dónde lo podemos encontrar? en el Instagram está como curso del niño interior lo mismo que la formación están todos ahí en el feed ¿nos regalas tu usuario porfis? por si acaso alguien no lo tiene que lo pueda ver y pueda ir a tu página ok es arroba decodificación guión bajo consciente ¿cuál es tu frase favorita o lo más genial que has aprendido en este camino de codificación? mira lo tengo tatuado acá qué maravilla es una palabra es libertad tengo tatuado la palabra libertad amor que no sé si se ve ahí amor y acá de este lado gracias wow creo que nos va a parecer tres vivos más cada uno con cada una de las palabras Maga sí creo que la gratitud es algo sumamente importante les cuento una cosa más que a mí me sirve muchísimo cada vez que te pase que estás como enrollado en algún tema de que esto no me gusta y estoy enojada que puedas pensar de esa persona o de esa situación cinco cosas para agradecer ¿no? esto lo abran en el libro de la magia y a mí verdaderamente me ayuda un montón y es muy sanador pensar en esos momentos que uno ve todo negro y oscuro no reaccionar y pensar de esta persona o de esta situación para mí no para el otro puedo agradecer esto y verdaderamente uno es como que falsa alivia y pueden ver ahí de otra manera o ya comunicar algo de otra forma así que la gratitud el gracias te diría hoy que sería mi palabra bueno voy a tomar me voy a montar en esa ola de la gratitud para cerrar este espacio para darte las gracias porque ha estado muy rico disfruté mucho este espacio así que ¿con qué te despides de nuestra comunidad Maga? bueno muchísimas gracias a vos Mirna me encantó el vivo muchas gracias a todo el mundo que nos está viendo así que bueno súper agradecida un abrazo grande le das al click a la X por favor ahora para que puedas salir y yo cierre el espacio un abrazo grande un abrazo gigante gracias bueno ahora con ustedes les doy nuevamente las gracias tanto a quienes nos han estado acompañando hoy como a la comunidad de frecuencia.tv que ha extendido este espacio para que nos encontremos para que estemos con Maga para que veamos acerca de esta información tan 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 interesante les mandamos muy fuerte abrazo y les recordamos que se suscriban tanto a este espacio como al que tenemos por YouTube porque estamos comunicando información de alto valor les mandamos un abrazo fuerte recuerda suscríbete déjanos un like comparte con alguien que creas que se puede beneficiar de lo que hemos hablado ahora y nos vamos a ver muy pronto porque venimos con más información de este tipo abrazo grande chau Gracias por ver el video.